¿Remercadeo? ¿También llamado reenfoque? ¿Son estas nuevas palabras de moda o algo que realmente funciona? Bien, veamos. Imagine a un cliente potencial navegando por nuestra tienda en línea. Por desgracia, la mayoría de estos visitantes no se convierten en clientes. Ellos dejan su sitio sin hacer compras. Las razones pueden ser. Es su primera visita y no está seguro acerca de la credibilidad de su tienda. Ellos se distraen y simplemente no terminan la compra. No llegan a encontrar lo que están buscando. O tal vez simplemente deciden hacer sus compras más tarde y acaban olvidándose de su sitio completamente. Aquí es donde el remercadeo entra, gracias a las galletas. No estas, sino estas. Cada vez que un visitante llega a sus páginas de productos, esta información se almacena en su dispositivo, computadora, tableta, teléfono, cualquiera. Más tarde, sistemas publicitarios recolectan esta información sin importar que la persona ya haya visitado otros sitios. Navegar la web, leer en diversos sitios, visitar las redes sociales, ver videos, no importa lo que hacen al día siguiente. Ahora se puede llegar a ellos con anuncios altamente enfocados como, oye, ¿todavía estás buscando este teléfono? O, ¿estabas interesado en este paraguas azul? ¿Qué tal uno amarillo? El propósito es para recordarles acerca de su tienda en línea y traerlos de regreso para terminar su compra. ¿Ve el potencial? Estas campañas son de gran éxito, ya que usted sabe exactamente cuál es su objetivo y qué ofrecerle. También puede sugerir productos alternativos y como efecto secundario, su credibilidad crece. El único problema es que la creación de una campaña de remercadeo puede ser muy complicado. Todas las diferentes plataformas de marketing, el establecimiento de las galletas, programación o presupuesto. Entonces, ¿qué tal si deja las cosas difíciles para nosotros? Nos vamos a encargar con mucho gusto de la parte dura y vamos a diseñar una campaña a la medida de su empresa. Póngase en contacto con nosotros hoy. Relájese y ve a crecer sus ventas.